Desafío Champions en Dokai Wikisend BELZARS Los BELZARS tienen la misión de proteger la Torre BELZAR, un lugar codiciado por los Zorn. Preguntas ¿Quién se infiltró entre los BELZARS para repeler el ataque de la Lid? A. Krom B. Magmus C. Danima O. The Sidmodius El respeto por las antiguas leyes puede convertirse en el punto débil de los BELZARS, pero cuando deciden entrar en combate, sus cañones y sus poderes les hacen infalibles. Respuesta Entre los BELZARS se infiltró... The Sidmodius Hasta el próximo Desafío Champions en Dokai Wikisend A. K. Duas en el momento de desafílamos los BELZAR, un saludo, el peinio, el cuerpo, 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 el cuerpo y el cuerpo. Gracias.